Leo, signo fuego, signo masculino. Veo que tienes varios implantes en la parte de atrás del hígado. Claro, eres signo fuego. Entonces te dicen los atrólogos, si tu elemento es fuego, eso quiere decir que ese es el elemento que tú tienes que atender. Tienes que aprender a manejarlo. Pero yo creo que si eres el elemento fuego, puede ser que tú tengas varios implantes que te imponen más fuego. Pero lo vemos en los chats. A ver si tengo razón o no. De lo que estoy viendo, tienes más que un implante en la parte de atrás del hígado. También vi en personas que he atendido, que si han tenido mucho trauma en la niñez, tienen dos o tres implantes en la parte de atrás del hígado. O sea, los traumas los pusieron susceptibles. a esos implantes. Yo también estoy con la boca abierta. Pero estamos en revelaciones. Entonces todo está saliendo. Y si esto es verdad y es verdad, pues... Y la película Matrix nos enseña sobre los implantes y cómo cambia la persona y nos enseña sobre superpoderes. Eso sí, es bonito. Y es un superpoder poder ver los implantes y poderlos cortar. Cortar esa conexión con Orión y habrá menos infelicidad, menos odio, menos guerra, pero tenemos que rápidamente sacar esta información al mundo y enseñarles a las personas que ellos mismos pueden atender eso porque lo pueden atender cuando ellos aceptan de que tienen todas las habilidades psíquicas y que ellos pueden manejarse en las otras dimensiones y cuidarse en las otras dimensiones.